Oso chicharrón de la Ramos, pero ¿cómo dices que lo pide la gente de Monterrey? La gente de Monterrey es la gente gorda, así, así, así que... Como los del vegan fashion, así. Llegan acá a la barra de la clave de Ramos y dicen... Güey, es que la neta, sí es cierto, güey, sí me tocó ver gente así, güey, pero un putero, güey.